hola equipo veo que estáis trabajando muy bien con vuestro líder ágil estoy muy contento pues ahora vamos a ver quién hace el trabajo este paso es sumamente importante porque el plan puede ser excelente presionar el compromiso de las personas responsables no tendremos resultados además de vuestro líder ágil necesitaréis la validación del plan por el dueño del producto ok una manera de crear un compromiso con el trabajo es que la persona responsable participe durante el proceso de creación del plan y esté de acuerdo con la responsabilidad asignada yo he visto que algunas veces ayuda a formalizar esta asignación entre el líder ágil y las personas responsables por ejemplo creando un acta de asignación en la que los responsables firman es importante también tener presente que la asignación de responsables ha de estar de acuerdo a su disponibilidad y por tanto no es buena idea sobrecargar algunos miembros del equipo para esto recordar que el responsable no es necesariamente el que hace el trabajo puede ser la persona que se encarga de que este trabajo se realice por un tercero muy bien y vamos adelante equipo felicidades equipo ya tenemos nuestro plan pm 4 r y para los próximos tres meses ahí hemos programado el trabajo que hay que hacer en cada sprint pero qué pasa cuando solamente planificamos el trabajo que hay que hacer y no se le asigna un responsable no se cumple cierto aquí tenemos dos opciones una es no lo asignamos a ese paquete de trabajo o confirmamos que acepta la responsabilidad y entonces si lo hacemos hagamos esta asignación entonces gracias